Y de hecho en la primera temporada también él vio a un señor, un señor de... son sombras, dice que son sombras. Es una sombra negra con sombrero. Amigos, buenas noches. Estamos en una mini investigación, es una capsulita bien chiquita. Estamos hoy, Ale Valencia, estoy obviamente con mis amigas y mis compañeras Yami Rutz y Yami Ko y el invitado especial de este especial de Halloween, Checo. Gracias amigas, gracias a Ale Valencia, gracias por invitarme a esta experiencia. Hablando ya con los chicos de aquí de la Casa Belmond, nos empiezan a contar ya sus experiencias fuera de lo del recorrido, donde nos comentan que pues han pasado ya cosas paranormales dentro de esta habitación. Pero reales, pero reales, que vieron fantasmas y que escuchaban ruidos. Entonces les pedimos permiso de hacer una mini sesión de Spiritbox para también ponerles esa cápsula a ustedes. Y que vean que aquí también pasan cosas reales. De hecho tenemos un testimonio de uno de los integrantes de la casa, que también es personaje de Casa Belmond. Y no sé si quieres contarnos un poquito de tus experiencias. Sí, claro que sí. Nuestro compañero, Flavio. Gracias, Flavio. ¿Actorazo? Sí. Muchas gracias. Pues sí, fíjense que aquí como actores, o sea, ya después de lo que viene siendo escenario y todo eso, pues nos han pasado muchas cositas inesperables que nos han sacado de onda. Por ejemplo, pues desde portazos, este, de repente no hay mucho humo, ves sombras pasar y piensas que es algún compañero, pero no, pues no es nadie del elenco, ¿verdad? Entonces yo tuve una anécdota hace una semana donde yo, mi personaje, estaba acostado en una camilla y yo llevo una cadena en la cintura. Entonces yo entro a papel, al personaje, y estaba solo en la habitación, en el escenario. Entonces ahí siento que la cadena empieza a estirar y apretarme la cintura. Y dije, ay, yo pensé que estaban jugando yo conmigo. Entonces me asomo y no hay nadie. Entro al recorrido y se afloja la cadena. Y fue como que, necesito a alguien del staff conmigo. Te asustaron por andar a asustar. Yo creo, pero pues, pues, ¿qué les digo? Entonces, ¿han visto algo? ¿Alguna figura que ya sabes que yo pienso que es una niña, que es un hombre, un viejito? Pues la verdad, no te sabría decir en sí bien, pero lo que sí hemos ya tachado por completo de que es seguro y se ha visto, es un hombre. De hecho, por eso mismo, no quiero dar spoilers, pero por eso mismo puse un personaje similar a la persona que vimos. De hecho, trabaja aquí con nosotros, un actorcito, por decirlo. Entonces, él vio a esa persona con silueta negra, con su hombrero y una gabardina. Y esa persona pasó de un muro a otro, desapareciendo. Y fue lo que dijo esta persona, de nuestra parte de Casabeno. Entonces, al principio dijimos como que, ah, chistoso, pues, ¿quién sabe, verdad? Y luego resulta que al terminar ese mismo recorrido, las personas salen y dan su testimonio. Y dicen, oye, sería muy chido la producción, todo lo demás. Y dicen, y me sorprendió bastante el señor de gorra, de negro, que estaba hincando rezando. A ver, espérame, yo no tengo ningún señor así, no hay un caso, no hay nada de eso. Y ahí fue donde dijimos, y resulta que, pues, cuando ya dimos a anotar eso, entonces empezaron a suceder más cosas y más y más, como ruidos, les digo, o sea, pasan sombras. Se ve mucho cuando hay humo, cuando hay humo en la casa, se ven las siluetas pasar y piensas que hay alguien ahí, pero pues no hay nadie. Y, pues, cositas así, medias. ¿Y esta casa no tiene como que alguna historia de un jugador de quien falleció o alguien se suicidó aquí, algo así como que extraño? La verdad, lo único que me comentaron aquí de este lugar, pues, eran unas oficinas, hace mucho tiempo. Entonces, esas oficinas, pues, ya estaban, por todo el motivo del aprendimiento de eso, se desalojaban. Entonces, se notaban como que ruidos, pasos y todo eso en la noche. Y varios de aquí, pues, venían a revisar, que el intendente aquí venía a revisar y todo eso. Y el único testimonio que logramos captar de parte de él es que podía haber como niños o una niña en las instalaciones. Es lo que llegamos a tocar a fondo sobre eso. Sobre temporadas pasadas en otras casas sí nos han tocado situaciones más fuertes, porque la ganamos casas literal, abandonadas. Ahí sí nos tocaron un poquito así como más actividad, pero aquí también se siente un poco pesadito. Y eso es el testimonio del consejo que viene siendo, bueno, el intendente de este lugar. Muchísimas gracias por tu testimonio, Flavio. Está muy difícil decirlo. Y bueno, ahora vamos a pasar a la sesión de Spirit, a ver si algo de lo que Flavio nos cuenta, podemos contactarlo. Hola, ¿hay alguien con nosotros en esta habitación? ¿Te molesta que estemos aquí contigo? ¿Puedes decirnos algo? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿José? ¿José? ¿Es José? ¿Eres Joaquín? ¿Eres Joaquín? ¿Joaquín, cuántos años tienes? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no te vas? ¿José? Joaquín, ¿te estamos molestando? Joaquín, ¿me molesta que estemos aquí? ¿Quieres hablar con nosotros? ¿No te vas a hablar? ¿Pregunta? ¿Sí? Sí. ¿Pregúntale? ¿Qué quieres hablar con nosotros? ¿Para...? Toma a la esquina. ¿Cómo sé? ¿Para pasar...? ¿Quieres? ¿Quieres pasar a la investigación? ¿Por...? Vamos a ver contexto ¿Contexto? Sí, o sea, que tú también eres parte de... ¿Quién que hable? Ah, ok, Lila ¿Quién es? Pero la niña, Lila Es que me comentan que hay una niña que quiere llorar Sí, hay una niña, pero no sé quién sea esa niña, ese sí no la conozco Y Joaquín, Joaquín es uno que yo ya conocía Ya había hablado yo con él Él, yo lo trajo para acá para que cuidara aquí porque ya habíamos visto una niña Y el sombrero negro que no estaba dejando trabajar a ciertas personas Pero a esa niña no hubo manera de sacarla y no sé qué No sé qué hace aquí, pero ella solo dice que no y que no quiere hablar Y que quiere llorar, que ella se quiere ir, pero no se va ¿Y te gustaría usar el espíritu? ¿Y cómo quieres? ¿Pero explica un poquito el tema sobre ti, por favor? ¿Y quién eres Inca? ¿Qué soy y qué hago? Pues soy Ángela, yo hablo con los muertos y los veo, pues así como veo a personas normales más o menos ¿Sí? ¿Qué edad quieres apelar? 17 ¿Y eres parte del staff de la casa de Belmonte? Sí Ok, sí Entonces, ¿quieres usar el spirit box para ver si podemos escuchar nosotros también? Ya que tú eres un poquito más sensible a... A lo mejor a ti te contestan para nosotros Puede ser, pero no les aseguro nada Porque la niña no quiere hablar Ok ¿Cómo se llama la niña? Lisa ¿Y el señor crees que así hable? No sé, porque él intenté muchas veces que hablara también y es bien complicado, es un poco que hace Ok ¿Quién me dijo? ¿No ganó? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? O sea, Lisa, ¿estás aquí con nosotros? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? ¿Habla de ti? Lisa ¿Estás? No te vamos a hacer nada mal, no te vamos a correr ¿Quieres hablar? ¿Quieres que te ayudemos en algo? Joaquín ¿Nos ayudas con Lisa? Ayúdala para que no esté triste Pregúntale que si quiere decir algo Joaquín, ¿estás aquí con nosotras? Joaquín, ¿quieres hablar con alguien de la habitación? ¿Por qué no quieres? ¿Hay un hospital con un hospital? ¿Qué dijo el hospital? No quiero ¿Por qué no quieres? ¿Por qué no quieres? Te estamos molestando ¿Quieres que nos vayamos? ¿Qué trabajo? ¿Estás enojado Joaquín? ¿Quieres que te dejemos en paz ya? Gracias. Hemos concluido esta mini investigación, tuvimos resultados muy certeros, lo mismo que nos estaba contando Ángela fue las respuestas que nos dieron en el Spirit Box. Bueno, entonces una vez más les comprobamos que el otro mundo existe y pues nada, esperemos que les haya gustado esta mini sesión que hicimos y también nuestro especial de Halloween. Muchas gracias a Chico Mocorado por venir con nosotras. Chico, ¿cómo te sentiste Chico en esta sesión? Yo soy siempre muy nervioso, me gusta enfrentar los miedos, pero sí tengo mucho respeto para el otro mundo. Tengo mucho respeto y prefiero dejarnos en paz, pero muy padre lo de acá sabemos, muy padre la investigación y ahorita pues estamos comprobando que sí hay presencias más allá de los públicos. Y gracias a mi cortes, ya a mi luz, ya le vencen por la invitación. Muchas gracias. A ti Chico, muchísimas gracias. Les recomendamos venir para que se lleven unos buenos sustos y además a ver si ven algún fantasmita como les tocó a algunas personas que vinieron, ya quedan ustedes, pero está 100% recomendada esta casa. Y muy segura. Ajá, muy segura, no van a morir. Y recuerden, nos quedamos, seguimos con todo, menos con miedo.